Otro tema tiene que ver hoy con el doctor Gutiérrez que es el representante legal del odontólogo Ricardo Barreda para quien va a solicitar hoy lunes ante la justicia la liberación por considerar que mientras estuvo detenido su sentencia no estaba firme y porque se le computó el 2x1. Estamos hablando de Barreda que había sido condenado a prisión perpetua por asesinar a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas en La Plata en 1992. La defensa de Ricardo Barreda, condenado por haber asesinado a su esposa, su suegra y sus dos hijas en 1992 en La Plata pedirá esta semana la libertad definitiva del cuádruple asesino. El abogado Eduardo Gutiérrez adelantó que la solicitud se basa en el fallo de la Cámara Penal de La Plata que resolvió que Barreda ya lleva detenido 30 años y 7 meses. Es al aplicar la ley del 2x1 para tomar en cuenta el tiempo que lleva privado de la libertad por eso dijo que se le debe contar doble el tiempo de detención desde el 16 de noviembre de 1994 cuando cumplió dos años de prisión preventiva hasta mayo de 2007 cuando la sentencia a reclusión perpetua quedó firme por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, si bien la defensa del odontólogo está en condiciones de solicitar su libertad la resolución de la Cámara aún no está firme y será apelada por el Fiscal General Héctor Pogliolo.